El anillo que lleva a la cantante es la pareja del anillo que tiene Clarachía. Esto es como un episodio de telenovela. La historia entre Shakira Piqué y Clarachía con su dosis de chismes y revelaciones aún candentes tiene más sorpresas por develar. ¿Te imaginas? Clarachía se lucía las prendas de Shakira e incluso se dice que se adueñó de una joya de lujo. Un anillo diseñado especialmente para la cantante. Y no solo eso, usaba hasta los perfumes de Shakira. Con información de chismes no likes, donde Lili Melgar, informante de primera, reveló esta novela de traiciones. Pero el drama no termina ahí. Además de usurparle el armario y llevarse sus pertenencias más exclusivas, hasta se sospecha que esta mujer se comía la mermelada que jamás usó la colombiana. Vaya lío, incluso alertaba a Shakira de los desastres que ocurrían en su hogar mientras ella estaba afuera. Resulta que se hizo con un anillo hecho especialmente para Shakira. Además se encargó de avisarle cuando el amante de su esposo se rociaba con sus perfumes e incluso se menciona que perdió una joya valiosa. Un anillo diseñado exclusivamente para la cantante. Más tarde Shakira misma vio a Clarachía luciendo el anillo de mariposa. Fue entonces cuando Lili le soltó todo el chisme, revelaron. Nuestra Shakira tenía para armar un disco completo con todo lo que ha visto en esa casa y el circo que hacían con sus cosas mientras ella trabajaba sin cansancio por su familia. Pues claramente otras personas no perdían el tiempo y no solo se vaciaban el refrigerador y se probaban la ropa, sino que también las joyas. Vaya para tan curiosa que resultó Clarachía.